Perú, tercer lugar en Copa América 2015, abre las acciones del Grupo B este sábado ante Haití, que después de ganar su boleto por repechaje disputará por primera vez el torneo continental, que este año celebra su edición centenario. Aunque no estarán nombres como el de Claudio Pizarro o Jefferson Farfán, el entrenador Ricardo Gareca, de Argentina, ha podido hacer un grupo compacto en el equipo que tiene para dar la sorpresa este año y cumplir el primer objetivo de adueñarse de uno de los dos boletos del Grupo B para seguir pensando en su tercera copa en la historia. En tanto que Brasil con numerosas bajas se medirá en la primera jornada del Grupo B ante su similar de Ecuador en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California. Nunga ha tenido una semana difícil, con varias bajas importantes en su convocatoria, a la que le ha tenido que hacer hasta seis cambios. Brasil no tendrá a sus figuras como Neymar o el veterano Kaká, pero no puede darse por descartado y es un serio aspirante al título, el cual no levanta desde la edición de 2007 cuando ganó 3 a 0 a Argentina. Notimex